muy buenas amiguitos estamos por aquí igual que bueno hoy estamos en play y bueno vamos a hacer una epidemia no tenemos ninguna partida guardada vamos a pasar haciendo una bacteria vamos a decir que somos normales y vamos a llamarla vamos a quedar más por aquí vamos a meter esto vamos a poner que pueden pasar las barreras vamos a poner las barreras vale y ahora vale más difícil para curarlo vale más difícil para curarlo vale más difícil para curarlo 5 o 10 minutitos tampoco mucho vamos a ser malos vale y vamos a empezar en españa y vamos a darle caña a tope a ese suerte a tope a ese suerte vale a no sé dónde se ha transmitido ya a portugal no ya está en francia vale 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 bueno y Gracias por ver el video